Las skins exclusivas del pase de batalla de la temporada 7 hasta la 10 han regresado a Brawl Stars China. Ya sabéis cómo va el tema de China, ya hice un vídeo al respecto, así que simplemente esto es información. No tienes que decir lo típico de, ¡ay, qué morro! Ellos tienen skins y nosotros no. Las votaciones allá tuvieron un resultado aplastante, por lo que han regresado tal cual, sin recolor. Así son las ofertas, pederitos, ¿vale? A ver, no está nada mal conseguir... Obviamente no son todas las skins por 79, además que puedes escoger la que tú quieras. A ver, a mí me parece alucinante que hagan esto. Ya sabéis que el tema de China, de Brawl Stars, tienen un servidor aparte, básicamente porque ellos pueden jugar como dos o tres horas, como mucho, a la semana. Y solamente los fines de semana, así que, de verdad, no os preocupéis tanto.